Hola, buenos días con aires navideños porque mi tía anda con la música encendida Vamos para Orpro hoy después de un mes, ¿verdad Titi? Así que vamos a ver qué nos dicen, espero que se encuentren muy bien Me pinté el pelo de negro yo misma, hice un embarque, ¿para qué les cuento? No creo que me vaya a durar, ya le dije a mi hermana que cuando vaya a Kentucky me lo voy a tener que pintar Un abrazo Amigos, se me quedaron los espejuelos, pero mi tía, salvación, mírenme con la montura de mi tía ¿Sabes qué? Qué bonita, ¿no? Está de la más mona ¿Y te quedan lindos? ¿Todo me queda lindos? Todo, todo Es de ella y gracias a Dios, much better, porque no veía nada, nada veía nada Y tampoco tenía tiempo para virar para mi casa porque estoy bien tarde, bye Que hay música de fondo y copyright Después de un mes regresamos a Orpro para mi revisión Vamos a ver qué tal nos va Llegamos antes de tiempo Y yo dije, voy a ir al baño, como siempre, como siempre Ay, me duele mucho la espalda amigos, vamos a ver qué tal me va Hola, después de un mes estamos aquí otra vez Vamos a ver cómo le va a esta chiquitica Por fin, el primer mes que mis uñas me gustan Es que últimamente he escogido colores que no me gustan Y mi color favorito es el gris Así que yo sé que es un color raro para que te guste, pero es mi favorito Y entonces es como un gris, pero a la misma vez es como un gris acero Me gusta mucho Aquí está mi piernita Vamos a ver qué tal Espero que todo bien, me duele mucho mi espaldita Ojalá y no me valiera tanto la espalda Es que casi me caigo por la escalera Y me lastime Veremos a ver qué pasa Yo siento que me veo bien morena Y es que me pinté el pelo negro De negro, otra vez amigos, por fin Bueno, yo siempre me pinto de aquí para acá Porque mi raíz sale negra Es que por alguna razón el color de acá se me desmerece Lo que pasa es que antes Yo me pintaba, me decoloraba el pelo Y es bien difícil, se me vuelve a aclarar Entonces, pero no me lo vuelvo a pintar yo, amigos Porque yo hice un clase de embarre Ayer en mi casa para pintarme este pelo Por no pagar en un beauty Yo no vuelvo a hacer esto en la vida No vuelvo Yo de ahora para adelante Que me lo pinte otro No se puede Yo no puedo hacer tan maceta en la vida Por si acaso, si no eres de Puerto Rico Maceta es tacaño, tacaño Y a mí, pues cuando yo puedo hacer las cosas como yo misma Una vez yo aprendo a hacer las cosas yo misma No me gusta pagar Bueno, todo me fue súper bien en la prótesis Tenemos que volver otro día Para arreglar la otra Ya la pieza que faltaba llegó Pero a mí se me quedó la otra prótesis Así que ahora llegamos al Costco Llegamos al Costco con mi tía Así que, a ver Voy a aprovechar porque Mario ya me había dicho Que necesitaba que viniéramos al Costco Porque hay que comprar algunas cosas de las meriendas Del mes de Yeshua Etcétera Aquí en Costco puedes comprar Planchas de buena calidad Yo estoy buscando una más ancha Porque yo tengo el pelo tan largo Pero yo amo mi plancha Pero necesitaría una de... Esta está imitando la Dyson Y el de la manca Shark Quiere decir que buena tiene que ser Tiene secador Secador regular Que sería este Pero le adaptas el cepillo Le adaptas esta pieza Y si te quieres hacer los rizos Usas el difusor Está bueno En ese precio Pero yo en realidad Lo que ando buscando Es una plancha más ancha Para arreglarme el pelo más rápido Pero bueno Tienen aquí el cepillo de Revlon Que es muy bueno Yo uso uno parecido Mi hermana este es el que usa Y es de verdad bueno Lo único es que yo recomiendo Que no te lo pases Con el pelo súper mojado Sino con el húmedo Para evitar quemar el pelo Ay, miren que chula Yo tengo un blender ya Esta es la Vitamix Así de buena tiene que ser Porque el precio está... Yo tengo esta La Ninja Pero tengo la Ninja Que tiene el envase este Y tiene el pequeño Que yo la abuso muchísimo Pero bueno No se puede comprar más nada Boom Bueno He cogido estas crepas Que usa y hecha Para el desayuno Y este postre Que le gusta a Mario de aquí Pero no he cogido más nada Porque Mario me dijo Que había cosas Que agarrar de aquí Pero no me acuerdo Y no me contesta Ninguno de los dos celulares Que él tiene Miren Y son de otros países Esto es chuleta de cerdo En paques familiares Queda para muchísimas dosis 27.60 20.49 Depende de las libras Ok Mario me contestó ya Cogí 8 balones de agua El papel de baño Y me dijo Meriendas de hierro Más el zumo de limón El mes que viene Agarro el jaboncito De mi titi Porque me dijo Que todavía tenía Así que Creo que Eso es lo que me llevaré Bueno amigos Yo solamente puedo Venir al coscuna Dejarme Porque Es venta al plan mayor Y me cuesta caro Compré Cuatro galones de agua Porque tengo en casa Le compré Esta caja De meriendas De Yesha Que trae 30 paquetes de Oreo Esta de Ripbeats Que trae 30 Le compré Esta caja de yogur Que trae 32 yogurts Les compré Jamón Yo no como jamón Ellos sí Es el Shire Le compré Un paquete de bacon Que les da para todo el mes Porque quienes lo comen Son ellos también Que es este Viene fully cooked Y lo meten en el airfryer Un paquete bien grande De papel de baño Que trae 30 rollos Que da para todo el mes Para las meriendas De Yesha También agarré Estas gomitas Que traen 40 paquetitos Cogí Sumo de limón Que esto lo usamos Los 3 en la casa Siempre se lo echamos Al agua Y cogí 6 Porque viene de 2 en 2 Adicional Le cogí el postre Favorito de Mario Estas también son Para las meriendas Porque ellos No almuerzan en el comedor El almuerzo come en casa Esto en casa Que yo cocino Y esto que él también A veces se lo come De meriendas O a veces de desayuno Son crepas de chocolate Son más crepas Que chocolate Pero bueno A él le encantan Y bueno Ahora nos volvemos al Costco Hasta el mes que viene Ay amigos Hace horas que no les grabo Íbamos al Salvation Army Pero ya lo llevaré El Salvation Army Otro día Porque Miren No No logramos ir al que queríamos Entonces Les aviso Que cuando estábamos En el Costco Te cuentan O sea En tu ticket de pago Te aparece Les voy a mostrar Mi ticket de pago Al final del ticket de pago Te aparece Eso aquí abajo Que dice Que tú tienes 18 artículos Ven Item sold 18 18 Y cuando contaron Yo tenía 17 artículos Lo que significa Que me cobraron Un artículo de más Oye Y yo no me hubiese dado cuenta Y el muchacho Bien amable Me llevó Y me devolvieron 9 dólares 9 dólares Que me habían cobrado De más Eran como 8 Pero cuando Tu cuenta Los impuestos Subía a 9 dólares Entonces Me lo devolvieron Meter todo A la guagua de Titi Fue todo un evento Porque Titi también compró Y ahora Como siempre Después de De Verdad Después que vamos Siempre a Orpro Terminamos en Cisler Y yo Amigos Estoy con Una cajita De Acá decimos Cornflakes Sin leche Y sin nada Que me la comí La guagua de Titi Así que hoy sí Tenemos hambre Ay Este está bien chévere Y lo tienen decorado Ay Vamos a comer Porque saben que Nos fuimos bien temprano Y ya es la una ¿Qué hora es Titi? Como la una y algo ¿Verdad? Es la una y diez De la tarde Así que Estamos felices Y contentos Y miren Aquí lo tienen decorado Vieron que En Puerto Rico El Christmas Spirit En noviembre Eso es así Ay Miren que lindo Aquí también Bueno Aquí se pide Lo que tú quieras Nosotros siempre pedimos Buffet Ay Titi Mira que bello Se ve ese buffet La diferencia Qué rico Vamos a comer rico Ya pedimos Ay Hay un montón De mousse Me encanta Hay mousse De fresa Mousse de vainilla Mousse de chocolate Ay Qué rico Me voy a dar Una pipera Con los mousse Es que a mí me encantan Los mousse O sea Como dulce Son ligeros No tienen tantas calorías Ay son sabrosos Y Como No he desayunado Pues voy a hacer Mi shit day Pero Mi shit day Yo siempre como quiera Me cuido Bueno no me cuido Tanto Porque hoy sí que voy A comer postre Pero Pues nada Yo me imagino Que yo como ahora Y ya Hasta la Quizás por la noche Que agarre una merienda Como un chocolatito caliente Una cosa así Deja que venga mi tía Para hacerle un tour Por la comida Y de ahí Ay yo Perdónenme Es que yo voy muchas veces A hacer pis Porque es que tomo mucho líquido Y entonces siempre Quiero ir al baño Voy al baño Y después como Porque No sé Yo sé que ya Estoy hablando Cosas innecesarias Pero Yo con pis No puedo comer Si tengo pis Si tengo pis Necesito ir al baño Y como feliz Y contenta Too much Information I know Pero bueno Me encanta Porque nunca había venido A este A este Sizzler No me gusta Porque tiene música Muy alta Pero Este Sizzler Lo tienen como Más estético Más clean Tienen cosas diferentes Me gusta En resumen Todo esto era para decir Me gusta Esta vez voy a empezar Al revés Este es el área De los postres Biscoche Este es un bizcocho De maíz Este es tarta De manzana Y este no sé De qué Hotcakes Barquillas Porque aquí puedes Servirte tus Mantecados Yo se los he enseñado Otras veces Pero bueno Mazorca de maíz Arroz con salchicha Distintos tipos De habichuelas Batata amarilla Arroz blanco Alitas Fritas Pollo Pollo desmedusado Esta es la habichuela Con carne Carne Aquí por si te quieres Hacer una versión De tacos mexicanos En el área De la sopa Sopa de brócoli Sopa de chicken noodle Crema de calabaza Esta la hice En mi casa ayer Azopado de pollo Panes Pizza Lasagna No sé qué hay Porque hay galletas Al lado de la pizza En la lasagna Mac and cheese Papa Gravy Si le quieres echar Pollo guisado Desmedusado Ese es arroz chino Pasta Más pasta Otro tipo de carne molida Para que le puedas Puedas crear tu propia pasta Esos son Corn Nuggets Son nuggets Pero lo que tienen Adentro es maíz Esto es yuca frita Se supone que aquí Hay alitas También fritas Y pollo Y ya mismo lo llenan Aquí hay Distintas ensaladas King crab De papa De col Esta es de atún Que me encanta Esta es de distintos Granos Me encanta también Esta también es de zanahoria Con pasa Bastante buena Coditos Esta me fascina Que es de brócoli Esta tiene salchicha No me gusta Porque tiene salchicha Pero es buena también Tiene también tomate Esta tiene tomate Y distintos vegetales Mandarinas Ya estos son frutas Toronja Rosada Pera Melocotón Piña fresca Melón El área de ensaladas Que es un lío Está medio regada Ahí hay Los pancitos estos Que ahora Los crutones Aquí tú te puedes Crear tu propia ensalada Aceite de vinagre Estos son los mousse Que les dije Que los quiero probar Que ricos Y aquí hay más ensaladas Blue cheese Cottage cheese Queso amarillo Estos son también Mazorquitos de maíz finito Pimiento Tomate Aceitunas negras Que me encantan Brócoli Jamón Remolacha Guisantes Cebolla morada Setas Chile Zanahoria Rayada Maíz Esto es relish Es como si fuera No me acuerdo Como se dice en español Y aderezos Tour En el baño de damas Telo bien negro Baña Y a comer Si eres de otro país Aquí Untes Sale jabón Lo voy a limpiar Obviamente Y cuando te vas a Te lavas las manos Y te lavas enjuagar Esto tiene sensor Y se enciende Y luego Esa soy yo Otra vez Aquí Sacas papel Y te secas Tus manitas Si no hay papel Hay unas máquinas Que echan aire Para que te seques Tus manos Y nos vamos De este baño Chao Vamos a comer Ahora si voy a comer La ensalada Me eché brócoli Que este brócoli es crudo Aquí me eché zanahoria Con pasas Me eché los granos Están por ahí Que casi no se ven Los crotones lo daban Los granos La ensalada de grano Aquí hay de atún Buen provecho Si están comiendo Y Titi También Bien rico Titi se pidió Una bebida Que es como parcha Voy a probarla Que rica está Sabe a pura parcha Con limón Que rico Es una bebida nueva Que tienen Yo pedí Diet Coke Con limón Y llegó Diet Coke Sin limón Vamos a ver Bueno Como quiera Buen provecho No creo que vayan A entender Lo que hay aquí Pero este es Mousse de chocolate Con marshmallow Este es Mousse de fresa Y este Es Cool Whip Con frutas De lata Tiene piña Tiene marshmallows También Es como ¿Cómo se llaman las frutas Enlatadas? Mixtas ¿Verdad? Ensalada Cóctel de fruta Cóctel de fruta Este tiene Cóctel de fruta Con la crema Este tiene fresa Y este chocolate Con marshmallow Está riquísimo Amigos Después de esto Tengo que estar Una semana Agua Literal Mantecado Mousse de chocolate Con marshmallow Mousse con fresa Y mousse de cortel De fruta De verdad Yo no les puedo explicar No si verá lindo Pero es la cosa Más sabrosa En mi boca Mira Titi Cogió Ese bizcochito de maíz ¿No? Mantecadito Con bizcocho de maíz Está rico ¿Verdad Titi? Y esta bebida Que ya se pidió Está Brutal Recomendada Full Parche de limón Es riquísima Y tienen también De fresa y limón Y el otro era Strawberry También Strawberry limón Bien rico Ay Dios mío señor Strawberry limón Y melón O tiene que estar Agua una semana De ti Agua Que triste Mi vida Déjame saborearme Esto Por ahora Es muy feliz Mi vida Aunque después Tenga que pasar Un poquito De hambre Amigos Teníamos Mucha Mucha Hambre Y obviamente Nosotros siempre que salimos Terminamos Comiendo Les hablo por mí Siento que voy A desmayarme Comí como una reverenda Soberana animal Y yo siempre digo Que es Es malo tener hambre Pero también es malo Como comer en exceso Ay Y yo comí Me comí Mi plato De ensalada Pero siento Que con el postre Me pasé Estoy Es que Yo soy así Bastante expresiva En Puerto Rico Decimos Estoy que si me Meto el dedo Me toco la comida Me siento así amigos En este momento Estoy Suerte que es Titi La que está guiando Pobre de mi tía Porque yo sé que ella También está llena Y tiene que manejar Pero yo estoy aquí Que me siento Como una chopa Tirando Mi madre Hoy sí que comí en exceso Se lo digo de corazón Me siento que voy a explotar Mira que yo he salido Estos fines de semana Con los nenes He comido Pero no me he sentido A reventar Como me siento Y siento que me voy a desmayar Pero bueno Tenía hambre Gracias señor Porque Ay Había comida Y pudimos comer Decidimos irnos Por la costa Hoy Para Nada Les grabo por la costa Si puedo Les grabo por la costa Para que vean Lo que yo estoy viendo Todo eso que ven ahí Es la compra de Costco Es que como en Costco Se compra Al por mayor En cantidades De paquetes Bien grandes Ocupa mucho espacio Titi compró Yo compré Todas las meriendas De hecho también Y ocupan espacio Así que Allá atrás Canelita Supreme Amigos Canelita Supreme Lo que le espera a Mario Porque yo no voy a subir Nada de eso Le va a tocar a Mario Porque triste está el caso Por lo menos La casa de Titi Es bajita Pero la mía Pues es alta Pero es lo que tiene Nada Ya mismo les enseño La costa Este es el Miami Bar Estamos dando un recorrido Por Cataño Desde el pueblo De aquí Para que vea Desde el pueblo De Cataño Tú puedes ver El viejo San Juan De hecho Yo recuerdo De pequeña también Y todavía se hace Aquí en Cataño Hay una lancha Que tú puedes coger Exacto Por aquí Está el terminal Y tú puedes dejar Tu carro estacionado Y vas en lancha Hasta el viejo San Juan Y en el viejo San Juan Caminas Haces de todo Bueno De aquí se ve bien lindo El viejo San Juan Tú puedes mirarlo Desde aquí Deja tu carro Estacionado Acá en Cataño Y te vas en la lancha Y luego Regresas En la lancha Por agua Otra vez Y te traen otra vez Nuevamente Al terminal Miren que belleza No sé si lo pueden ver Bien de aquí Pero una belleza La vista Entonces tú puedes Caminar el viejo San Juan A pie Y luego cuando quieras Regresar Vuelves y agarras La lancha Hasta acá Miren que precioso Miren la lancha Hay oa de camino Esa que está ahí Es la lancha Déjenme Miren la lancha Esta aquí Esa es la lancha Esta 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 Ve la lancha Sale Los dejan el viejo San Juan Luego Ustedes cuando ya quieren Regresar del viejo San Juan Obviamente tienen que caminar A pie El viejo San Juan Que es nuestra capital Y luego vuelve Y agarras la lancha Que te trae nuevamente Acá a Cataño Te deja por acá Este es el terminal Y tú Agarras tu carro Estos son guaguas Porque hay mucha gente Que lo hace Como gira Hay giras escolares Y todo eso Miren que bonito Este es el famoso Restaurante D'Ontello Esto es un restaurante Bien famoso Me dice mi tía D'Ontello Acá D'Ontello En Cataño Aquí vienen artistas Miren que bonito Y aquí tienen toda la vista Desde acá se ve El viejo San Juan Allá abajo Miren que bonito Así que esa es otra actividad Que pueden hacer Vienen a Cataño Dejan su carrito estacionado Agarran la lancha Y Vienen y se disfrutan Hoy es de jueves De bomba y plena Aquí hacen Miren esto Miami Bar Ajá Jueves de bomba y plena La vista Allá a lo lejos Es San Juan Y bueno Pues todo esto Es Super tradición Esta es la placita Aquí vienen también Artistas Se presentan Y es Ay miren que lindo Viejo San Juan Estamos bien cerquita Tan cerquita Tan lejos Y pues es bastante tradicional Yo me acuerdo que desde pequeña Cogíamos la lancha Llegábamos al viejo San Juan Caminábamos todo el viejo San Juan Aquí los nenes juegan Todos los domingos Y regresábamos otra vez a Cataño Miren y aquí Esto es como un parquecito Donde es hermoso Tiene muchas cosas Para que los nenes jueguen Ustedes traen a su niño Esto es totalmente gratuito Claro posiblemente tengan que pagar Estacionamiento Y cosas así Pero no es la gran cosa Miren que bonito Parece como si fuera Una especie de barco Y la brisa del mar Dándole a los niños Miren la silla allá Con la bandera Desde Puerto Rico Les dije Que en Puerto Rico Noviembre 1 Llegó 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 la Navidad Eh Eh Aquí ya tenemos el árbol Allí tenemos otra silla Con la bandera de Cataño No, no, no Esto es para pasarlo Súper bonito Y ya están terminando de decorar Mira aquí donde te alquilan los motoritas Aquí En este lado Las scooters Alquilan los scooters Para los niños Las motoras Y nos vamos Ahora vamos a pasar por la pirámide loca Titi dice que ahora vamos a pasar por la pirámide Que todavía esto no se acaba Sí Creo que todavía Pero si vienen a Puerto Rico Ya saben que eso es una actividad bien chere Que se pasa Miren, miren para acá Qué bonito Aquí pueden caminar Lo mejor es la brisa fresca del mar Y miren mi viejo San Juan Precioso Ahí Justo ahí Ay Tan cerca y tan lejos Esta es la escuela Matiense Miren para ahí Aquí en la pescadería Esta es la pescadería Aquí hay mucha gente Ve que deja sus lanchas Me imagino que pagarán Por Por un servicio De alquiler De su espacio Esto los domingos es Fuego a la lata Mamita En Vegabaja también Hay un sitio así Que la gente Que es el náutico Ajá Donde las personas Dejan sus botes Sus yates Este es el paseo tablado Este es el paseo tablado Miren Olvídense Ustedes pueden caminar Por todo eso Y mucha gente También lo hace Con bicicleta Pero me parece Que aquí no Porque es pequeño Esto lo ponen los domingos De food trucks Te venden comida Sí Titi me dice Que todos los domingos Esto lo llenan De food trucks Y todavía no Miren Todo eso Del viejo San Juan Mira la pirámide Miren Vea Ahí hay un food truck Y todo eso Se llena de food trucks Miren la pirámide Que hicieron aquí Que bonito Acá está la escuela Francisco Esta es la superior Y aquella La intermedia Pasamos a las escuelas Donde estudió Mi Titi Miren que bello Miren Mi viejo San Juan Hace rato Que no voy Me encanta Ir al viejo San Juan A las tienditas Caminar por allí Siempre algo Me traigo Y pues Miren que bonito Todo esto Aquí Son muelles Y esta no se usa Porque obviamente Se van dañando Con Sí pero este lo usan Los domingos Para tirar las lanchas Y todo eso ahí Ah Titi me dice Que si lo usan Me imagino que también Para los school Los jet kids Sí Miren que bonito De acá se ve el morro Aquí esto se llena La gente pone mesitas Sillas Juegando Miren Esa esquina Esta esquina Que está aquí exactamente Aquí Está el morro Justo aquí Miren que casa linda Ven que bonito Ahí está Ay sí que bonita Ay Que bella la costa De verdad Que te Esta vista Te relaja un montón Todo este San Bradio Titi Vela Lo hicieron Como para el área Del mangle ¿Verdad? Para evitar Miren aquí El mar está Casi que toca Toca donde estamos Casi casi Que bello Mi tía me dio Todo un tour Por cataño Porque Mi mamá también Se crió Mucho tiempo Acá en cataño Y me Y es Y entonces Mi tía Nací de criada Aquí Así que para mí Esto es historia Bonita Historia bonita De mi familia Aquí fue Donde yo aprendí A A A A A A tu madre Así porque Como Nini Siempre vivió Con nosotros Sí Nosotros no veníamos Para acá Con Nini Y todas las muchachas Ya tú sabes Es que mami Se deja querer Verdad Qué cosa hermosa No Verdad Vieron que bonito Y relajante Si vienen para Puerto Rico Tienen que ir a Cataño Para que tengan La experiencia De las lanchas Mi tía Mi tía me ha dado Todo Un tour De donde ella estudió Donde también estudió Mi mamá Muchos sitios Que yo no había conocido Así que ha sido Bien especial Esto fue totalmente No planificado Yo te lo llevo allí Un brinquito Y las cosas no planificadas A veces salen hasta mejor Oíste Y conocí la historia Yo te lo llevo allí Un brinquito más Donde estudió Las escuelas Todo Miren qué bonito Y aquí siembran Obviamente para que El mar trate De no entrar acá Porque Dios mío El mar está casi Casi Ya se está metiendo Ok Ok Tía para que tú lo sepas El mar ya se mete aquí ¿Sabes? Sí Y es que hay gente Que ha quitado Los sembradíos Aquí es la Bacardí Ustedes pueden venir aquí A hacer tour Si a ustedes les gusta El alcohol Pues bueno Aquí les dan tour Yo creo que también Prueban como tipo De destilería Todo ese tipo de cosas Ay En Puerto Rico Se pueden hacer muchas cosas Amigos Yo los invito Yo los invito para acá No les puedo pagar Pero los invito Mira Yo estoy aquí Hablando contigo Y enseñando La costa de mi viejo San Juan Porque es que se ve tan bonita Este Un parquecito De Isla de Cabra Estamos por aquí Al parque por Isla de Cabra Que tampoco había venido Ay Dios mío Yo vine a Isla de Cabra No a Isla de Cabra Si vine Hace muchos años atrás Pero hace años Que no venía Y para mis seguidores Isla de Cabra Miren Agua Hay que pasar por esta carreterita Agua aquí Agua allá Allá está el morro El viejo San Juan Y es un parque Ay mamita Es que yo estoy hablando contigo Y enseñándoles A mis cinco seguidores Todas mis cosas No, no Tengo 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 gente Bonita Que me sigue Muy bonita Pero mira San Juan National Park Miren que bonito Espero verte pronto cariño Dios te cuide Amén Amén Ay yo estaba diciéndole A la mamá Del mejor amiguito De Yeshua Para la próxima vez Llevarlos a volar Shiringa Ahí Porque hace rato Que no vamos A volar Shiringa Yo sé que en otros En otros países Le dicen Cometa Papalote Aquí en Puerto Rico Le decimos Shiringa Y el viejo San Juan Es el lugar más típico Para volar Shiringa Aquí mucha gente Alquila estos gazebos Para celebrar Cumpleaños Así A la vista del mar Y pues bien chévere Tienes mares del avalado Sí Tienes el Mira acá hay mar Pero ven Aquí está la carretera Y aquí hay más mar Y esto ven Te puedes trepar Para poder ver Aunque mira Viste Está un poquito Descuidado Por las tormentas Si son mirador ahí Pero bueno Las tormentas A Puerto Rico Le dan duro Pero miren Qué chévere Y miren allá Es que yo tengo Que hacer un zoom Para que vean El morro Miren ahí Ahí está El morro Miren esto Mira esto Qué lindo Qué bello Qué bello Qué bonito De verdad Que es bien bonito Venir para acá En nuestro caso Para relajarse En nuestro caso Titi y yo Vivimos en costa Con nosotros Tenemos playas Cerca Por eso es que Nos encanta Tanto Porque Siempre tenemos Todo lo que es Este Playita Y bueno Al área de acá De San Juan De San Juan Esto es bien Visitado Este Pues porque la gente Viene Se relaja La brisa del mar Desde aquí Puedes mirar El viejo San Juan Si quieres Puedes Ir como les dije Al área De la lancha De Cataño Agarrar la lancha Y entonces Ir al viejo San Juan Visitar las tienditas Y bueno Y acá Miren Cómo está la luz Oh my god Qué bonito Esa charquita Y ahí se meten Los nenes En esa charquita Titi me dice Que en esa charquita Se meten los nenes A hacer un bañito Y ese ahí Es el mirador Ese que ven ahí Ya saben Mar acá Donde los nenes Se meten al agua Y acá Mar acá Con piedra Y todo eso Y muchas palmas Ya saben Ese es como Casi nuestro Árbol nacional Acompañado Del flamboyán Y otro tipo De árboles Pero bueno Nosotros como tenemos Agua alrededor Pues ya saben Miren qué bonito Allá Qué bonito Se ve Que me encanta Es que yo amo De verdad A mí me hace falta El mar Yo diría que si Yo se los he dicho Que si yo me mudara A Estados Unidos O a cualquier lugar Tendría que tener Mar cerca O venir a la isla Comumente Definitivamente Es Porque es que me da vida Y no tienes que pagar Por verlo No tienes que pagar Por verlo Y miren Ve Isla de Cabra Como verán Es cruzando esta carreterita Para llegar a ese parquecito Bueno Hasta aquí les grabo Espero que les haya gustado Amigos Amigos Hoy tenemos Mar en Bruto Qué lindo Yo amo Esta parte de la costa Antes yo venía Por aquí sola De hecho Yo viví por aquí Cuando yo estaba Recién casada Mi primera casa Era acá en Bayamón Tirando para Levitown Y Nada Yo me venía a la costa Constantemente Yo les digo Yo necesito De vez en cuando Mar No para meterme Pero sí para Para Relajarme Ay Mi madre Hace tiempo Que no pasaba por aquí Qué recuerdos Bye Miren amigos Con el calentamiento global Cada vez El mar Se mete más Y más A la tierra De hecho Cuando vienen Los huracanes Se sale Y se mete Aquí en la carretera Que ustedes ven Se sale En Vega Baja También ya nos está pasando Desgraciadamente En Cataño Ya está casi metiéndose A la carretera Y las casas Dios nos ayude Porque no me agrada Antes había orillas Ya no Ya está directamente Que toca todo Pueden ver como chocan La ola Ahí hay piedras Pero bueno Ya Cada vez El mar Va apoderándose De la tierra Bueno amigos Yo creo que ya es hora De que cierre Propiamente Un vlog Ya vamos camino A recoger Ahí hecho Al colegio Gracias por ver Espero que hayan disfrutado Del paisaje De algunas cosas Bonitas De Puerto Rico De la compañía De mi tía Conmigo Y como siempre Les digo Valoren a las personas Que tienen a su alrededor Nunca es tarde Para decirle Lo mucho que las aman Que las valoren Cuídenlas Aún así Si alguien no te lo dijo Hoy Yo te lo digo Te quiero mucho Yo te envío Un abrazo gigante Del tamaño del cielo Y si Dios lo permite Ustedes y yo Nos vemos en el siguiente video Porque ahora Yo estoy llegando A recoger a mi pollito Al cooler Y a darle cariñito A mi chiquito Así que Un abrazo Bye Bye